Mirad que ambiente, poco a poco se va llenando la cosa y más gente de la provincia de Jaén, de Villacarrillo. Vamos a ver. ¿Cómo está la cosa por aquí arriba? Vamos, 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 vamos. ¿Es la primera vez que venís a ver la selección española o no? La primera vez. ¿Y con qué te quedaría de lo que has vivido aquí? Todavía no empezó el partido, pero supongo que la previa la habéis vivido bien, ¿no? Muy bien. ¿Eh? La francesa. Con la francesa, claro. Ah, sí, vida también. ¿La afición qué tal? ¿Con qué has aparecido la afición de España? Pues, muy bien. Tranquila, tranquila. ¿Tranquila? ¿Por qué? Bueno, está muy parado todo el mundo. Bueno, yo el primero. Tu primero, tu primero. Espera, espera. Pero todavía es temprano, que son dos horas antes del partido, ¿no? Sí, sí. No, una, una. Una hora, pero bueno. Es que ya ha perdido la noción del tiempo, te puedo imaginar. Ya, no estoy viviendo. Bueno, ¿qué te está pareciendo lo que estás haciendo en la selección española durante esta Eurocopa? Bueno, el primer partido es un buen partido. Lo que no hicieron ninguna selección por ahora, para mí. Sí, pero yo el 11 que ha puesto hoy no lo pondría. Reservaría jugadores para la siguiente fase. O sea, ya... ¿Y cuál es la alineación? Cuéntanos. Si estás informado. La alineación la misma de los otros dos partidos. O sea, que no ha cambiado nadie, ¿no? No ha cambiado nadie. ¿Y tú eso no lo ves bien? Hombre, yo reservaría ya jugadores teniendo ya seis puntos jugando contra la Croacia, que tiene dos puntos menos. Meterías a Casillas, supongo, ¿no? Casillas, a Duris. ¿Quién más? A Duris, ¿quién más? Eko. ¿Pedro? ¿Pedrito? No, Pedro que se vaya a la puta mierda. Eso te lo digo así de claro. ¿No quieres que te vea? Yo hubiese traído a Saúl. A Saúl, ¿no? ¿Tú qué opinas? Depende. Falta Coque también. Y Pedro se ha pasado un poquito. ¿Quién es Pueblo, no? Yo no lo dejaría jugar en Llamas. Que salga Duris, que salga Duris, pero ya, ya. Bueno, ¿y un resultado para hoy? ¿Gostarme? ¿7? ¿7? ¿2-0? ¿2-0, 2-0, 2-0, 2-0. ¿2-1? ¿2-1? ¿2-1? ¿2-1? Tened en cuenta que con el empate ya quedamos campeones y iríamos a jugar al Lens en el siguiente partido. Con un empate también nos conformamos, ¿no? No, no, porque queremos... Ya que hemos pagado, queremos disfrutar, ¿no? Ya que hemos venido, ganamos. Hay que disfrutar. Pues nada, señores, a pasarlo bien. Bueno, ¿qué le diría a la gente que os está viendo también las redes sociales para que se animen a venir, por lo menos, a ver un partido de España fuera de España? A ver, chen y disfruten la experiencia. Y arriba España, cojones. Y arriba España, ¿no? No lo dejáis, ¿no, niños? Después ahí somos. Pues ya está, señores, desde Villacarrillo, estos chavales, aquí, detrás de la portería de la colación española española. ¿De dónde eres? ¿De qué es eso? Yo soy de Málaga, un canal de YouTube, ¿eh, señores? Ah, de YouTube, ¿eh? De YouTube, esto es YouTube, YouTube. Todo YouTube, señores. Pues nada, seguimos por aquí, ¿eh? Por detrás de la portería donde va a estar la selección española, aquí, en el Estadio de Burdeo. Algo pasará, vamos a seguir documentando. Los rebollos. Los rebollos. Seguimos por aquí, algo pasará, vamos.